Para garantizar el correcto desarrollo, el evento deportivo que se disputará entre Alianza Petrolera y el Deporte Estolima, las autoridades del puerto petrolero, a través de la Comisión Local para la Seguridad y la Convivencia de Fútbol en Barranca Bermeja, estableció las medidas de seguridad para este partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga Bet Play de Mayor 2020, para el compromiso programado para este sábado 29 de febrero a partir de las 8 y 15 de la noche. Entre las medidas a tomar se encuentra es que no habrá cierre de frontera, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 6 y media de la tarde y no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni personas en estado de embriaguez. Las medidas que se han tomado para este partido el día sábado es que se va a instalar el PMU desde las 6 de la tarde, se van a abrir puertas desde las 6 y media para que las personas puedan ingresar con calma, muy tranquilos, ocupar sus puestos, no se permite el ingreso de mujeres embarazadas, el ingreso de los niños va a ser de 5 a 12 años con un adulto responsable. Igualmente las autoridades han recomendado que no habrá ingreso de mujeres en estado de embarazo, estará prohibido el ingreso de correas, monedas, objetos cortopunzantes, armas de juego, armas blancas, pólvora, espuma, rollos, aerosoles, envases de vidrio o plástico. Siempre hemos dicho desde la comisión que queremos que en Barrancarmeja haya fútbol en paz, tenemos muy buenos ejemplos, siempre vamos a trabajar en pro de que seamos una plaza ejemplo para muchos estadios en Colombia. Igual decirle a las personas que tratemos todo con calma, queremos siempre vivir una fiesta de fútbol en paz y que nos miren con menos ojos desde afuera de Barranca y los equipos que quieran venir con sus barras aquí serán bien recibidos. La barra de la Alianza Petrolera se ubicará en la Tribuna Oriental y se le permitirá el ingreso de instrumentos musicales, extintores, tiras y la barra visitante se ubicará en la Tribuna Occidental. Las directivas de la Alianza Petrolera esperan que los barranqueños apoyen este sábado a la máquina amarilla.